Gracias compañeros en los estudios, a esta hora de la tarde pues nos hemos trasladado hasta la morgue, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, donde pueden apreciar ustedes en las imágenes que pues hay una gran cantidad de personas que a esta hora han llegado para poder hacer el reclamo de sus parientes. Cabe mencionar que prácticamente ningún cuerpo de los que ingresaron ayer fue entregado. Y pues en estos momentos se está haciendo el trámite correspondiente para ya hacer la entrega del cuerpo de la señora Vilma Patricia Benítez. Esta pues fue encontrada exactamente en los mercados, mercado El Dandy de San Pedro Sula y cabe resaltar que sus familiares están haciendo un llamado porque ella pues tiene 54 años de edad y al parecer su familia residiría en el sector de la Ribera Hernández, por lo que están haciendo un llamado para que se puedan hacer presentes obviamente y ser partícipes de lo que es la vela. De igual manera ya ha sido identificado el joven que fue encontrado muerto en el sector de las playas de Miami en la ciudad de Tela. Este ha sido identificado como Josué Mata y él es originario de Copán y según lo que nos ha informado su familia, él salió pues en una excursión y lamentablemente perdió la vida, fue arrastrado por las aguas de este sector y lo encontraron ayer ya en horas de la tarde muerto. Su cuerpo fue trasladado hasta aquí a la morgue en San Pedro Sula y pues en estos momentos ya también se está haciendo la entrega del cuerpo del joven Josué Mata, quien como les digo venía de una excursión desde el departamento de Copán. Pero por acá se encuentra conmigo también, algunas personas pues aprovechan para venir a buscar sus familiares y ella anda buscando a la joven Jessica Carolina Aguilar que desapareció, me dice, cuando se vino para el centro de San Pedro Sula a una fiesta. ¿Cuál es su nombre madre? Yo me llamo María Silvia Teja de Hernández. Ok, Jessica es su hija, ¿qué pasó con Jessica? Cuéntenme. Es que ella se vino a bailar, pero no me habló ni ha vuelto, no volvió a llegar. ¿No le dio razón a dónde era la fiesta? ¿Con quién andaba? No, nada, no sé nada de ella. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 30 años. ¿30 años? ¿Tenía esposo, novio, hijos? Sí, tiene esposo, pero estaban peleados. ¿Y cuántos hijos tenía? De ella, tiene tres. Tres niños. El mayor no estaba con ella, solo él y el niño chiquitío. Y Jessica, me dice, de 30 años de edad, no le dio razón, ¿dónde era la fiesta? Me dijo, el esposo de ella tiene 35 años. ¿Hace cuánto fue que ella desapareció? Ahora tiene siete días. ¿Siete días ya? ¿Ya vino a identificar algún cuerpo? ¿Qué le dijeron acá? No, porque me piden la partida, no me dijeron que solo con la foto no podían. Así que, bueno, muchas gracias. Así que, ahí estamos viendo la imagen de Jessica, de 30 años de edad, me dice por acá. Vamos a ver Jessica Carolina Aguilar. Aquí está la imagen de ella, porque, de igual manera, pues, si usted la ha visto, que pueda brindarle información. ¿A qué número telefónico la pueden llamar, madre? ¿88-72-30-51? Repítelo otra vez. ¿88-72-30-51? Así es, bueno, muchas gracias. Y también, pues, finalizamos nuestro reporte en Reparto Los Ángeles, vive ella. Y de igual manera, finalizamos informando que también ha venido la familia del señor que, lamentablemente, pues, fue asesinado también en el municipio de Choloma, cuando Barría, el patio de su casa, tampoco han ingresado este cuerpo cuando él, pues, se le dictaminó muerto en el hospital Mario Catarino Rivas. Así que, así se encuentra en estos momentos el movimiento, bastante flujo de personas aquí en las afueras de la morgue. Nuestro reporte, a través de las imágenes de HCH, con el Toro Mengíbar, volvemos nuevamente hasta Estudios.